Carlos García Indiferencia por tu forma de pensar Indiferencia porque ya no apuntó más Con tus besos nada más Con tus venes y con esa forma extraña de pensar Indiferencia como siempre me veas Indiferente porque ya no aguanto más Yo no compengo porque tú no reaccionas Y abandonas esa forma de pensar Estoy dispuesto a cooperar Nos quedas mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Te doy tres días nada más Solo tres días nada más Te doy tres días porque ya no aguanto más Indiferente por tu forma de pensar Indiferente porque ya no aguanto más Te doy tres días nada más Si es que deseas continuar Pero después no quedan nada más que hablar Te doy tres días nada más Solo tres días nada más Te doy tres días porque ya no aguanto más Te doy tres días nada más Ote, 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 ote Ote, ote, ote Cállate por tu forma de pensar No te doy tres días nada más Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Te salía a Puerto Rico el trombón nacional Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Te tengo que dar tres días, tres días nada más Si no bajas de Sanobento era sola tú te quedarás Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Tú sabes lo mucho que te quiero Pero sin ti no me muero por ti De esa manera de ser mala mujer Yo te doy tres días nada más Yo te doy tres días nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Solo son tres días, necesito una decisión Espero que al cuarto día no sea una equivocación Yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Tiene la calidad de Sanobento era todo cambiará Baja de Sanobento era toda cambiará Y yo te lo entendía nada más Baja de Sanobento era todo cambiará Baja de Sanobento era todo cambiará ¡Gracias! Te dirás nada más Baja de sano, esto verá Todo cambiará En tus manos está el futuro De lo que quiero pasar con nosotros Si tú te vas yo me voy Y si te quedas yo me quedo Solo lo voy a esperar Yo te doy tres días nada más Yo te doy tres días más Baja de sano, esto verá Todo cambiará El tiempo corre y se agota la paciencia Si no terminas con tu indiferencia A ningún lado voy a llegar Yo te doy tres días, nada más Tres días más Baja de sal o en tu vera, todo cambiará El tiempo todo lo dice y es el tiempo que dirá Si este amor es para siempre o si aquí terminará Yo te doy tres días, nada más No te doy tres días, nada más Baja de sal o en tu vera, todo cambiará Oye Luis No curamos Carlito García Muchas gracias Oye señoras y señores por favor Carlito García está tocando el piano Leyendo el tremendo arreglo Y también cantando y soñando Un aplauso Gracias, gracias Gracias